Flor y Canto presenta Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Vida, de el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 22 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego dirigiéndose a la multitud les dijo, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y que me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. Pues, queridos amigos, hay que recordar que ya estamos en el tiempo de la cuaresma, que durante este tiempo no vamos a llevar una lectura secuenciada del Evangelio, sino que dependiendo de la semana y también del día de la semana en la que estamos, pues los textos podrán ser tomados de cualquiera de los evangelistas. Por eso es de que hoy estamos, ayer leíamos a Mateo y estamos leyendo a San Lucas. Y lo que yo quiero destacar es de que hoy estamos hablando de jueves después del miércoles de la ceniza. Mañana será viernes después de ceniza, sábado después de ceniza, y el domingo será primer domingo de cuaresma. Así es de que hasta el domingo comenzarían los días propiamente de la cuaresma. Pero ya esto está, bueno, los días litúrgicos, diríamos, aunque estos tres días de ceniza también son parte de la cuaresma. Los 40 días en los que la iglesia nos invita a que hagamos un poco más de espacio para reflexionar sobre nuestra vida, para contemplar el misterio del amor de Dios y procurar que nuestra historia personal quede engasada con la historia de salvación, con la historia de salvación que el Señor Jesús tiene para ti y para mí. Por eso es un compromiso muy, muy personal. Ciertamente es también esa historia de salvación en unión con toda la iglesia y con la humanidad entera. Hablando de esta situación de la humanidad, quizás hoy, como nunca en este tiempo, con la pandemia, somos conscientes de que un elemento más que nos une en cuanto a humanidad es el dolor. Y junto con el dolor, ciertamente, la muerte. Pues el Señor Jesús asume, al tomar nuestra naturaleza humana, también el dolor. El dolor humano y le da un sentido. Y asume también la muerte. Aquí es donde entra la novedad cristiana. Porque Jesús, Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, muere y resucita. De esa manera, también, cada uno de nosotros podríamos entender que estamos llamados a la resurrección del Señor Jesús, a resucitar con Él. Y esto, definitivamente, aunque es para todos, Dios es parte del anuncio, de la buena nueva que el Señor Jesús ha venido a compartir con nosotros, a anunciarnos para que nosotros podamos tener paz y esperanza. Hoy hemos escuchado cómo el mismo Señor Jesús asume la pena, asume el dolor, asume su cruz. Y nos invita a que también nosotros seamos conscientes de que hay muchas cosas que nos afectan. Y que unamos también nuestra pena y nuestro dolor a Jesucristo para darle sentido a esto y entonces participar en la historia de la salvación. Sin embargo, permíteme, querido amigo, que yo te diga una cuestión que es eminentemente práctica. Hemos escuchado y podemos leer en los periódicos cómo hay muchas personas que, con la pandemia, están llenas de angustia, de miedo, algunas de terror. Algunas comienzan a vivir procesos de neurosis y de paranoia. Algunas personas, entonces, manifiestan su agresividad de muchas maneras. Esto que implica, se rompen las relaciones humanas, incluso en el hogar o entre los vecinos o en las calles. Aumento de violencia, una violencia generalizada. Y en algunos casos, incluso, pues se llega al suicidio. El suicidio es un tipo de violencia. Yo me atrevería a decir el mayor, uno de los mayores signos de violencia. ¿Por qué? Es una violencia, el suicidio, que no se va hacia los demás, sino que se revierte contra uno mismo. Bueno, ¿qué es lo que nos está ofreciendo el Señor Jesús? Yo diría, y ahorita insisto, desde un plano, desde un terreno sociológico, psicológico, nos está dando la oportunidad de que nosotros tengamos una buena salud mental. El mal que está, no lo podemos evitar. La situación de la pandemia, no la podemos evitar. ¿Cuánto tiempo va a durar? No lo sabemos. Pero lo que sí es de que en la fe tenemos que vivirla y tenemos que superarla con confianza en el Señor Jesús. Y entonces, la oración, el ayuno, la limosna, a la que la iglesia nos invita durante este tiempo de cuaresma, también nos tiene que ayudar a fortalecernos en nuestra fe. Esto, algunos le llamarían inteligencia emocional. Sí, tenemos que aprender a manejar nuestras emociones y la fe nos ayuda para esto. Pero, querido amigo, yo, si es cierto que te comparto estos beneficios, yo quiero decirte que yo no soy ningún predicador de la bonanza humana, de la bonanza material, que yo no soy un desarrollador o un promotor del desarrollo de las relaciones humanas o de la personalidad. No, soy mucho más que eso. Quiero ser un humilde siervo del Señor Jesús, conocer su palabra y entender aquello que nos está ofreciendo, porque el Señor nos ofrece la vida eterna. Y nos ofrece la vida eterna y nos ofrece la instauración de su reino aquí en la tierra. Y el reino de Dios tiene definitivamente manifestaciones tan claras y tan concretas como es paz, alegría, gozo, armonía, fortaleza en nuestra vida. Y de esa manera cualquiera me podría decir, oiga, ¿y todo eso por ser cristiano? Claro que sí. Por creer en Cristo, eso y más. Porque, insisto, no, yo no doy un taller de relaciones humanas. Lo que yo invito es de que volvamos de esta mirada a aquel que nos da esperanza, la esperanza que salva, aquel que amándonos ha tomado nuestra naturaleza humana y que siendo Dios no nos deja en nuestro dolor, sino que le da sentido a todas estas situaciones de dolor y a nuestra vida. Tomando el dolor, cargando con el dolor en su propia cruz. Para decirnos que está a nuestro lado, que no nos deja solos, que podemos confiar en Él para que podamos descansar también en medio de nuestras penas en la cruz del Señor Jesús. Hoy, pues, querido amigo, sí, hagamos de caso a lo que el Señor nos dice, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. El mexicano, diríamos, en los dichos, en esa sabiduría, pues, al mal tiempo, buena cara. Pero no solamente por un optimismo que es bueno y necesario, sino porque tenemos fe. Porque sabemos que aquello que hoy hacemos para bien de los demás redunda en bien nuestro, pero redunda también en bien para la humanidad y alcanza para cada uno de nosotros el premio de la vida eterna. Pues, dígamosle al Señor, Señor, Tú que me conoces, Tú que sabes que no puedo, Tú que conoces mi debilidad, derrama Tu Espíritu en mi corazón y levántame, Señor, porque confío en Ti, porque no quiero darme por vencido, porque quiero asumir mi pena y mi dolor uniéndola a Tu cruz redentora, porque quiero ser testigo de Tu amor, porque quiero llevar esperanza a los que no la tienen. Señor, derrama Tu Espíritu en mi corazón para que pueda yo seguirte y dar testimonio del amor que recibo de Ti y del amor que detengo a Ti. Jesús, que todos te conozcan y te amen. Es la única recompensa que quiero. El Señor está con ustedes. Es la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre Ti, sobre Tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Flora y canto Flora y canto Gracias por ver el video.